¿Cómo están? ¿Qué han hecho y qué no han hecho? Bienvenidos a su canal Hands on Ninja Live Su espacio, su canal, nuestro canal, el canal de todos Vamos a regresar a leer Pandemonium Ya vamos a terminar el libro Vamos a leer el capítulo 40, Fantasmagoria 2 Página 370 Ya no falta si no Esto Eso, nada más Recuerden que estamos leyendo Pandemonium, Christopher Fowler, hoy vamos a terminar Hoy es 14 de marzo De 2021 Entonces vamos a empezar a leer el capítulo 40, Fantasmagoria 2 ¿Qué es real y qué no? Ya antes tenía dificultades para Distinguir entre un estado y otro Ahora Era imposible Y permanecía en un opresivo mundo De sonidos e imágenes Casi todos irreales Todos exagerados Lori aparecía con frecuencia Hablando y bromeando Cosa insólita Con mi hermana Laura Lottie, Laura, Gordon y Joyce Una Alternancia de luz y oscuridad Intrigantes fragmentos de conversación La frase nada que perder Pronunciada por un hombre mayor que me resonaba en los oídos Un olor penetrante y aque a sustancias químicas Un pitido agudo Primero electrónico, luego mecánico Un intenso malestar Algo atascado en mi garganta Tosía para escupir lo que la obstruía Pero no lograba Pero no lograba Pero no lograba expelerlo Pabrosas imágenes de una cara despellejada bajo los árboles de unos miembros huesudos y retorcidos fundiéndose con los míos Música lejana Un pianista que practicaba escalas en un piano desafinado Un lento ascenso a través del cálido líquido viscoso del sueño Y por fin una visión Una pared pintada de color crema Y un cuadro de unos cisnes que comían en un opaco río verde Martín Lottie estaba sentada en una silla anaranjada de plástico Con las manos cruzadas sobre el regazo Mirándome en silencio Tenía el cabello rubio, suelto El flequillo sobre los ojos y llevaba vaqueros Y un jersey negro Parecía diferente, mayor y más serena No trates de hablar Tienes un tubo en la garganta Yo no podía mover la cabeza Pero conseguí levantar la mano derecha Me dolían los huesos de la muñeca De hecho, me dolía todo Me llevé los dedos al cuello No toques nada, Martín Descansa ¿Sabes qué quieres preguntar? Llevas más de una semana aquí No era eso lo que yo quería saber Quería saber si yo seguía siendo yo Conservaba mi identidad Estaba solo Era incapaz de pensar Así que dormí Más tarde los médicos confirmaron la duración De mi estado de inconsciencia No querían correr el riesgo de que me despertara Y me arrancara el tubo Que con tanto cuidado me habían introducido en el esófago Recorrí mi cuerpo con mis embotados sentidos Y no encontré señales de Spanky Solo yo Otro momento Lori todavía en su silla Yo estaba en el parque Martín mirándote Supongo que te sorprenderá Pero cuando me llamaste Esa mañana Así que en realidad La habías llamado Y me dijiste ¿Dónde estabas? Supe que irías al parque Habías mencionado Regens Park Antes me habías dicho Que solías ir allí Con tus padres Y allí Lo conociste Y por tu forma de hablar Adiviné hacia dónde te dirigías Entonces ni siquiera lo sabía yo Mientras me sumía en un sueño profundo Comprendí que Lori Me había hecho caso Que había captado la intención Por debajo de las palabras Que me había escuchado de verdad Era la primera persona Que lo hacía en mucho tiempo Luz del día Laura junto a mi cama Luz del día Laura junto a mi cama ¿Y quién está con ella? Mis padres Grandes sonrisas Te estás recuperando Todo va bien Tienes buen aspecto Uvas Estoy a dieta De suero Y ellos me traen uvas Luego Lori Prosigue su historia Cuando te encontré en el parque Mi primer impulso fue correr hacia ti Pero necesitaba entender Qué pasaba No lo vi Pero sabía que él estaba a tu lado Atormentándote Así que esperé Saliste disparado hacia la calle Y no te alcancé Te perdí Estaba convencida De que te harías daño De que te atropellara un coche Tenía miedo de no encontrarte Te busqué por todas partes Fui a tu viejo apartamento E incluso A la mueblería No había dónde más buscar Así que finalmente Volví sobre mis pasos Y regresé al parque Estaba Muerta de preocupación Me tomó la mano Y me acarició el dorso de los dedos Martín Estabas muy solo Le hablabas todo el tiempo al aire Y te comportabas como si vieras a alguien a tu lado Hubo un momento en que parecías luchar contra ti mismo Yo quería llamar a una ambulancia Pero no tenía idea De dónde había una cabina telefónica Luego bueno Se estudió las manos con aire pensativo Sabía que estabas convencido De que veía a alguien Y quería creerte Cuando empezaste a desnudarte en el parque Ocurrió algo irracional Una figura apareció a tu lado No la veía con cadera Era como un viejo pequeño Lleno de ampollas Encorvado Y esquelético Pero empezó a transformarse en ti Vía Spanky Martín Lo vi con mis propios ojos Noté que se Noté que se me saltaron las lágrimas Pero no podía contenerme Me agarré a sus dedos Y dejé que la imagen del lorry temblara Y se emborronase ante mí Todo sucedió tan a prisa Que no te debí sacar la navaja Corrí llamándote Traté de vendar la herida con mi bufanda ¿Había tanta sangre? Por suerte no hiciste muy buen trabajo Yo solía ayudar a Susan Con sus prácticas Y aunque no recordaba muy bien Cómo se hacía Conseguí mantener la herida cerrada Emitía sonidos extraños Gruñidos de furia Y yo no sabía si eras tú o él Grité pidiendo ayuda Entonces me dormí Pero siempre que despertaba Lorry seguía allí Dos días después Me quitaron el tubo de la garganta Y me permitieron incorporarme en la cama Todavía hablar Todavía podía hablar Nadie estaba seguro de si volvería a hacer Luego me enteré de algo extraordinario Mientras viajaba en la ambulancia con Lorry Mi traumatizado corazón había dejado de latir Durante prácticamente dos minutos Había parado de bombear Y permanecido en silencio Hasta que los enfermeros Consiguieron devolverme la vida Morir renací tal como pretendía Spanky Pero había resucitado solo Ya no percibía su presencia Dos minutos habían bastado Para matar al demonio Aunque no a mí Quizás el cuerpo humano Fuera más fuerte A pesar de todo El espíritu sostenía y fortalecía A la carne Lorry y Laura Se habían hecho amigas Se reunían junto a mi cama Y me contaban los sucesos del día Conscientes de que mi garganta Todavía estaba demasiado dañada Para que pudiese contestar Cuando estuve en condiciones de salir del hospital Recibí otra ducha de agua fría No se me permitía irme a casa Tendría que permanecer un mínimo de dos meses En una clínica psiquiátrica Busqué en vano la noticia Del ataque Spanky Al centro comercial En los periódicos Lorry No tenía idea De que le hablaba La envía allí ¿Cómo? Busqué en vano La noticia Del ataque Spanky Al centro comercial En los periódicos Lorry No tenía idea De que le hablaba La envía allí Pero descubrió Que las alas de mármol y cristal Estaban intactas Tres semanas después Recuperé la voz Aunque sonaba diferente Más suave y grave La herida no había acabado de cicatrizar Porque era demasiado profunda Pasé mi estancia en la clínica Negando la existencia de Spanky Y racionalizando mi conducta Aberrante A un decepcionado médico Mientras describía Mis verdaderas experiencias En un diario secreto En ninguna de las revistas de SAC Había encontrado casos actuales De posesión daimónica Y quería asegurarme De que quedara constancia De lo sucedido Me interrogó la policía Preocupada por mi aparición En una clínica psiquiátrica Con la intención De sacar conclusiones claras Me encargué De que salieran de mi habitación Más confundidos que antes ¿Qué tal eso? A ver Miserable Pero no había muchos puestos libres Cuando por fin me dieron el alta Me recomendaron que me fuera A vivir con mi familia Perspectiva Que no entusiasmaba A ninguno de nosotros Acepté la invitación de Lori A que arme en su casa unos días Mientras decidía Que quería hacer A continuación Eran las siete y media De la mañana Y yo caminaba Por Regin's Park Bajo una lluvia fina Los gritos tristes De los animales del zoo Se oían por encima Del sonido de la lluvia Últimamente Tenía dificultades Para dormir Para dormir Para dormir A ver Acá seguimos Esperen Vamos a subirnos Del cuello Así Así miren Se cayó Este otro Así A ver ¿Dónde estábamos? Esperen Últimamente Tenía dificultades Para dormir Y había estado Despierto En la cama Junto a Loti Desde las cuatro y media Hasta que decidí Que dar un paseo Era la mejor solución Las circunstancias De mi visita Eran muy diferentes Para empezar Iba vestido ¿Cómo? Las circunstancias De mi visita Eran muy diferentes Para empezar Iba vestido Había estado Meditando Si Esperen Si lo voy Había estado Meditando Si Spankia Había nacido De mi parte Perversa Sin duda También habría En mí Una parte buena Proporcional Le di vueltas Y vueltas A esa idea Preguntándome Si conservaba Vestigios Del poder De Spankia Mientras Caminaba Bajo los Goteantes Plátano La policía La policía Había empezado Relacionar Los hechos Y no tardarían En buscarme De nuevo Pero me preocupaba Algo más Había dos Enfermeras Había dos Enfermeros En la ambulancia Y si Spankia Había entrado En uno De ellos Hasta el momento No había podido Averiguar Su identidad Recordé Que Chattery Había comparado A Spanky Con Hacienda Nunca te dejaban En paz Si había conseguido Borrarlo De la faz En ella Le explicaba Mis razones Para irme Y le pedía Que no dijera Nada A mi familia Sabía que Laura Se sentía herida Pero era más seguro Así Antes de salir De la habitación Miría a Lori Que dormía Y respiraba Suavemente Moviendo De vez en cuando Los brazos Sobre la almohada Perdida en los lejanos Confines de sus sueños Me maravillaba Que su apacible figura Albergara Era un poder De convicción Tan extraordinario Que me había salvado La vida Y había recuperado Mi alma La miré y pensé ¿Quién sabe Cuál es la verdadera Magnitud De nuestras fuerzas? ¿Quién sabe Cuál es la verdadera Magnitud De nuestras fuerzas? Estamos más preocupados Por nuestras debilidades Eso es verdad Me dolió Dejar a Lori Pero ella Se había convertido En una persona Muy importante para mí Había llegado A la hora De que yo hiciese Algo bueno Tenía que protegerla Ahora Viajo solo Deteniéndome aquí Y allí Haciendo trabajos temporales Para ganar un poco de dinero Cambio de nombre Y a veces de apariencia En estos momentos Estoy en el norte Y llevo el pelo largo Y una barba Enmarañada Hace poco Pasé mi Vigésimo quinto Cumpleaños Solo en un bar De estibadores Quince kilómetros Al sur De Aberdeen Cuando llego A una ciudad nueva Busco personas Con quienes compartir Mi experiencia Pero nadie me cree Siempre estoy Atento a las almas Solitarias Poseídas por Demonios Les reconozco fácilmente Y les digo Que deben hacer Para salvarse Les aconsejo Que actúen Mientras tengan Su libre Albedrío Les explicó Que les ocurriría Si no lo hacen La policía Me conoce Y un par de veces Me ha encerrado Por acoso Tengo antecedentes Psiquiátricos Me niego A que me etiqueten Como un loco O un charlatán Pero Spanky Me dejó Un mal hábito Hablo solo Paso casi todo el tiempo En soledad Leo mucho Estudio a los griegos Homero Define un daimonio Como el aspecto Activo De un dios Como una manifestación Del poder divino Lori me ha enviado El libro O sea Una manifestación Entonces de una Enunaki O algo así Debe ser Lori me ha enviado El libro Que rodeé La biblioteca Y me envolví En papel de aluminio Su autor De Su autor De a entender Que los daimonios Vigilan a la raza humana Y que nos utilizan Con el fin De hacer la voluntad De los dioses O sea Enunakis O cosas así O gente muy pobre Para los romanos Eran señales de inteligencia Y prueba de la existencia Del alma Para los cristianos Espíritus marinos Que debían ser perseguidos Y arrogados Al pandemonio La capital del infierno Pero yo creo A los griegos Para mi un daimonio Es un espíritu guardián Un digin Una destilación Del yo La esencia De nuestro carácter Y sin el soy ¿Cómo? Y sin el soy Algo menos que un hombre Y sin el soy Algo menos que un hombre A veces en plena noche Busco un teléfono público En una desierta calle Provinciana Y llamo a Lori La despierto Y parece confundida Pero se tranquiliza En cuanto reconoce Mi voz Se incorpora en la cama Aclara sus ideas Y me pregunta Si estoy bien Le respondo que sí Que estoy bien No me pregunta A donde estoy Ni a donde voy A menudo Ni siquiera yo lo sé Luego se produce Una pausa Un silencio Entre los dos Y solo se oye El viento En la línea Ese silencio Me indica Que ella sabe Que hay un hueco En mi interior Un vasto Y retumbante Vacío Que debo encontrar La forma de llenar Y si lo consigo Si vivo Regresaré con ella Y no habrá poder En la tierra Capaz de separarme De su lado Mantengo vivo Mi pasado Recordar es fácil Al menos Allí Spanky Siempre está conmigo Entonces acá aparece Ya terminó el libro 378 páginas Finalmente Martin se libró De Spanky Está paseando Por el mundo Hasta que Se dé cuenta Que ya no tiene El riesgo De que le aparezca Otra vez Y cuando pase eso Pues se va a ir A vivir con Lori Y la biografía Podemos decir Christopher Poller Vive en Londres Donde alterna Su labor Como director creativo En una empresa De promoción Cinematográfica Con su dedicación A la escritura Es autor De las novelas Ruby Fullbolt ¿Cómo? Ah no Roof World Es que No le voy bien aquí Ah Roof World O sea como Mundo de techo Rune Red Bride Dark Story Psycho Bill Disturbia Y Soho Black Así como De las colecciones De relatos City Featers De Burro Lost Souls Charper Knives Flesh Bones Y Personal Demons En el que me confundí Y leí raro Porque no está muy claro Es Roof World Bueno esa es la biografía Pequeña Bueno ya hemos terminado Pandemonium Espero que les haya gustado Estoy muy feliz De haber terminado el libro Y bueno No siendo más Ni siendo menos No califiquen por corral No califiquen por número No compitan con los demás Compitan con ustedes mismos Y no se vacunen Por favor No se vacunen No a las vacunas Una campaña De antivacunación Que estén bien Chao Y no he dormido Llevo como Pues si he dormido Pero llevo como 15 días Durmiendo Me tarde Y jugando Assassin's Creed Chau 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 Gracias.